Bueno, esta es una fiesta dedicada a nuestros niños, a los hijos de los obreros, empleados y personal militar que trabaja aquí en el Ministerio de la Defensa, en el Comando Estratégico Operacional y las unidades que están aquí dentro de Fuerte Tiuna. El domingo se celebra el Día del Niño y nosotros lo estamos celebrando en el día de hoy, haciéndole unas atenciones, unos juegos, unos regalos que ellos no pasen por debajo de la mesa ese día tan especial como son nuestros niños. El Semillero, el futuro de nuestra patria. Ministra, ¿cuántos niños y cuáles son las acciones recreativas que tienen aquí? Bueno, hay más de 1.200 niños, hay colchones, pintacarita, magos, van a disfrutar con colchones de aire, desde los niños, los bebecitos hasta niños de 12 años y bueno, van a pasar el día disfrutando su día aquí en la planta baja del Ministerio porque nos estaba lloviendo, pero apenas salga el sol salimos al patio para que tengan más espacio para disfrutar este día. Ministra, ¿cae en evidencia lo que es la Unión Cívico-Militar, la Fuerza Armada trabajando para el pueblo y para los niños? Exactamente, la Unión Cívico-Militar es lo más importante, esa es la ecuación perfecta, unidos para estar aquí también disfrutando y también trabajando, ¿no? Nosotros trabajando para nuestro pueblo. El domingo comenzamos por el Hospital Militar Carlos Arbelo, ahorita estamos desplegados en los cuatro estados donde está el gobierno, en el gobierno de calle. Estamos en el estado Sucre, en el estado del Tamacuro, en el estado Sucre del Tamacuro, Monagas y Nueva Esparta. Ya comenzamos, ya hay gente desplegada de la inspectoría, de la parte de bienestar social. Nosotros estamos divulgando la misión Negro I, que es lo más importante que nos dejó el Comandante Supremo y que tiene en todas las aristas. Tiene la parte de bienestar social, la parte de infraestructura, de mantenimiento, del desarrollo nacional y la parte del eje, la fase del eje educativo. Entonces estamos trabajando en todo, estamos haciendo un diagnóstico de cómo vamos encontrando cada una de las unidades para luego resolver los problemas. Lo que podemos resolver inmediatamente, lo hacemos inmediatamente y después vamos planificando lo que es a mediano y a corto plazo. ¿Es si se esperan nuevas adquisiciones de equipamiento militar para las unidades que están desplegadas, las más de 800 unidades que tiene la Fuerza Armada? Sí, sí, hay un plan de adquisiciones que lo estamos cumpliendo, hay un plan de que también estamos recibiendo de esas adquisiciones que se han hecho en años anteriores. Bueno, aquí estamos trabajando con todo lo que estaba planificado y reforzar más lo que vamos a hacer hacia el futuro. ¿En el área social qué se espera para este segundo semestre del año? Bueno, estamos con la misión Negro I, la parte de bienestar social. Nosotros, bueno, ya lo que es las pólizas de seguro, ya se aumentaron tanto el personal militar como el personal obrero y el personal de oficiales retirados también están dentro de la gran misión Negro I. Y tenemos varias actividades que están planificadas que poco a poco vamos a ir ejecutando. Venga amigos, escuchamos palabras.